y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy te voy a enseñar cómo tener este personaje cómo conseguirlo sin diamante cómo conseguir el nuevo personaje de cr7 crono cómo conseguir el personaje de cristiano ronardo y tenerlo en tu cuenta como colección ya que está demasiado fachero esta habilidad de crono chico esta habilidad si todavía tú no tienes este personaje pues vete preparando porque te aseguro que lo vas a poder conseguir después de ver este vídeo ya pues vas a poder conseguir este personaje tanto deseado sin tener que comprar diamantes sin tener diamantes en tu cuenta primero vamos a leer la habilidad de crono para que vean lo que hacen en que ya ustedes más o menos saben porque lo han visto por ahí que lo han matado muchas veces dice crea un campo de fuerza que bloquea 600 de daño de los enemigos se puede disparar a enemigo desde dentro del campo de fuerza velo desde el dentro del campo de fuerza velocidad de movimiento aumentada en un 30 por ciento mientras la habilidad esté activa los aliados dentro del campo de fuerza o tienen 15% de aumento la velocidad del movimiento duración todos los efectos en 9 en 9 segundos de enfriamiento enfriamiento movimiento duración de todos los efectos 9 segundos o sea chico 9 segundos va a durar por ejemplo si tú estás en el campo de fuerza y quieres salir a rushear el enemigo en el campo de fuerza esa habilidad activa o sea cuando tú activa tu habilidad y lo pones el campo de fuerza que ya esté activo te va a durar 9 segundos este campo de fuerza el protector el escudo te va a durar 9 segundos 9 segundos y en estos 9 segundos tú puedes salir y rushearle al nuevo al enemigo y te va a dar un 30% más de habilidad o sea que va a ser muy muero muy rápido y también en 40 segundos enfriamiento en 40 segundos más vas a poder volverla a activar chico miren 40 segundos y ya va a estar la habilidad de nuevo activa chico está demasiado épico o sea que tú pones una pared de glue cuando se te esté gastando el cr7 y ya cuando esta pared de glue se te gaste ya tú puedes salir huyendo a rushear a tu enemigo y de repente le pones el cr7 y lo manda para el lobby bien chicos pero bien eso no es lo que queremos saber ya todo el mundo sabemos eso que es que lo que hace sí 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 aquí lo que queremos es saber es cómo vamos a poder conseguir el personaje de cr7 a eso fue que ustedes vinieron y a eso es lo que vamos bien presten atención chico miren esta foto que está aquí en pantalla miren esta foto que está en pantalla lo que viene esta foto chico del cr7 hay muchas personas que quieren quitar al cr7 muchas personas que no quieren que el cr7 tenga esa habilidad tan fuerte porque ya hay muchas personas que se sienten derrotado desde que te sale un cr7 tú dijiste ya valiste yo agarro un carro y me voy me voy me voy pero si no hay carro ya moriste crack entonces ahora mismo en free fire todos son cr7 todos son cr7 como yo me llamo cr7 y tu cr7 y yo bueno cristiano ronardo bueno diferente está bien y yo bueno yo me llamo cr7 y yo se reciente cr7 y cristiano ronardo los tres nombres bueno chicos dejemos lo de tantas mamadas y vámonos con el bus lo primerito chico es que vamos a necesitar un comando un código para hacer este bus vamos a necesitar un comando que te va a servir mucho para hacer el bu bien primero es que vamos a ir a donde es el personaje miren acá ya yo lo tengo ya yo lo pude conseguir con este book así es que yo te estoy dando pues fe de esto porque ya yo lo pude conseguir y como yo lo pude conseguir te voy a dar el método para que tú también lo consigas bien entonces nos vamos a ir a personaje vamos a ir a personaje acá chico y aquí en personaje vamos a hacer esto vamos a hacer a esto vamos a darle aquí no es en la tienda es en la tienda aquí personaje en la tienda vamos a ir a donde es el personaje en la tienda vamos a acá se supone que aquí tú debes de tener esto bloqueado verdad tú debes de tener eso bloqueado yo yo lo tengo aquí ya puesto bien entonces se supone que tú lo tienes bloqueado verdad entonces mira lo que vas a hacer para eso vamos a enseñarte en una cuenta secundaria verdad vamos a abrir una cuenta secundaria para para hacerlo en vivo porque aquí ya yo lo tengo entonces no se va a hacer como yo yo le puedo explicar pero no se va a hacer como yo quiero que se haga bien vamos a cerrar sesión vamos a cerrar sesión y vamos a hacerlo en una cuenta en una cuenta secundaria donde yo no lo tengo vamos a abrir acá de un minuto bueno ahí está chico ahí está ya ya desbloqueamos esto bien aquí estamos iniciando sesión en una cuenta de un suscriptor para hacerlo en la cuenta de un suscriptor mejor que en una cuenta de un suscriptor y así vamos a cambiar esta ropa vamos a ver si tiene a cr7 verdad tiene la ropa de cr7 pero no tiene a cr7 vamos a ver a personaje vamos a ver a personaje cambiar vamos a ver a cr7 si lo tiene bloqueado no mire la cachito lo tiene bloqueado lo tiene bloqueado no tiene a cr7 entonces bien estamos muy bien tienen la ropa de cr7 pero no tiene a cr7 entonces mire acá esa es la cuenta de un suscriptor vamos a hacerlo aquí en esta cuenta, vamos a ir a personajes, 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 personajes chicos, entonces miren acá chicos, aquí vamos a ir ahora donde está CR7, aquí no lo tenemos, vamos a ir a donde está CR7, vieron que me dice comprar chicos, me dice comprar, entonces presten atención lo que vamos a hacer acá, primeramente vamos a ver cuánto diamante cuesta CR7, dice CR7 crono, primero dice crono y luego dice CR7, aquí a la derecha, entonces eso es lo que necesitamos y cuesta 599 diamante, entonces chicos necesitamos esto, vamos a darle aquí primero, antes de comprar, vamos a escribir este bus, dice crono CR7, primero vamos acá, escribimos acá crono como está escrito chicos, crono, entonces ponemos acá, vamos a ver, vamos a ver chicos vamos a ver, lo separamos, tenemos que separarlo, acá chicos, miren, lo separamos, ponemos crono, raya, aquí ponemos ahora CR7, como está escrito, así mismo como está escrito, CR7 está en mayúscula, CR7, bien ahí, entonces aquí ponemos aquí, te rico, y ponemos book, 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 ahora ponemos aquí chicos, miren acá, ahora ponemos aquí raya, y ponemos Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano, 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 Ronaldo, Ronaldo, chicos escriban así como yo le estoy escribiendo, Ronaldo, cerramos con un punto, y ahora le ponemos gratis, gratis, ponemos aquí, aquí el hashtag, que hay que cerrarlo, vamos a ver el hashtag, ahora ponemos acá chicos, sin diamantes, diamantes, ahora ponemos aquí chicos, miren acá, inter paréntesis, miren acá, este es el código que tienen que poner, Cristiano, Ronaldo, ahora una vez se lo pongan así todos chicos, lo van a enviar, lo van a enviar, ahí está, crono, CR7, terico, book, Cristiano, Ronaldo, tienen que poner la raya, ahí no se ve, pero ahí está, Cristiano, Ronaldo, gratis, sin diamantes, bien, lo enviadas al chat mundo, lo enviamos al chat mundo, y una vez haga esto chicos, presten atención, vamos a ir al personaje, ahora, vamos a ir al personaje en la tienda, en la tienda donde está, donde lo vamos a comprar, personaje, CR7, entonces vamos ahora a darle aquí al CR7, le vamos a dar aquí al CR7, lo vamos a bogear, al mismo personaje de CR7, le vamos a bogear así, solamente el personaje, solamente el personaje que tú quieras comprar, le vamos a dar muy rápido así, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido chicos, muy rápido, una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a dar a comprar, y te vas a tirar ahora aquí, que si es con descuento, le vas a poner que si, que le vas a poner con un 100% de descuento, y ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno, no le de a comprar, no le de a comprar, ahora no salimos, le damos aquí a la rojita, ahí está, ahora vamos aquí chicos, ahora vamos aquí chicos, miren, presten atención, y cuesta 599 diamante, verdad, entonces acá viene, vamos ahora a la recarga, y le damos ahora aquí, 599 diamante, entonces si, si pusimos el cupón de descuento, que son 100 de descuento, nos va a costar 499 diamante, bien, así, bien, bien, entonces ahora vamos a personaje de nuevo, vamos a la tienda, vamos a la tienda, 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 vamos a personaje, y le vamos ahora a dar a comprar, ponemos el cupón de descuento, de 100, 499 diamante, bien, entonces le vamos a dar a comprar, aquí necesita más diamantes, bien, así, ahí está, cuando te diga necesita más diamante, le damos a recargar ahora, y aquí le damos a comprar a 520 diamantes, 520 diamantes, 520 diamantes, le damos a comprar, le damos a comprar, ahí está, activamos, desactivamos el internet chicos, desactivamos el internet, desactivamos el internet muy rápido, así, ahí chicos, miren, pago cancelado por el usuario, verdad, entonces volvamos de nuevo, desactivamos el internet, y le damos a la compra con el internet desactivado chicos, con la, con el internet desactivado, ahí hacemos esto, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir, ahora, nos vamos a salir, nos vamos a salir, nos vamos a salir, ahora sí, prendemos el wifi, prendemos el wifi, esperamos que el wifi esté prendido ahora, prendemos el wifi, ahí está chicos, miren que se quedó buggeado, bien chicos, miren, te va a tirar este error, te va a tirar este error, error de transacción desconocido, por 500 diamantes, o sea, te va a tirar un error el juego, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente chicos, vamos a minimizar el juego, lo vamos a cerrar, como lo vamos a minimizar, vamos a cerrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y acá en el juego, vamos a hacer lo siguiente, presten atención acá lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar el juego, vamos a buscar el juego que tenemos, vamos a buscar el juego que tenemos, y lo vamos a minimizar, aquí miren, de esta forma, Vamos a buscarlo, por ejemplo acá Tenemos el free Y lo que hacemos es lo siguiente Presten atención, miren Practic y listo Listo chicos, ahí está Ahí está, ahora volvemos y entramos al juego Y miren acá chicos Miren aquí Aquí lo único que tienes que hacer es lo siguiente Dice, mira, error al descargar Intentar de nuevo, bien Ahora prendemos el wifi Y listo chicos Ahí tiene que aparecerte obligatoriamente el CR7 Recuerda que si quieres que te ayude con el BOO Hacerlo en tu cuenta Solamente tienes que dejármelo en los comentarios Estaré ayudándote a hacer el BOO en tu cuenta Recuerda que si quieres participar para el sorteo De una recarga de 500 diamantes gratis Y una recarga adicional de 5000 diamantes O una recarga de 4000 diamantes Que tenemos ya acumulada Pues solamente tienes que compartir el video Suscribirte, activar tu campanita Y dejar tu like ¡Gracias!